¡Qué lindo! Me parece que lo conozco. Es que lo pintó mi marido, Diego Rivera. Se llama Sueño de una tarde en la Alameda Central. ¡Ah, ya lo sabía! Es una de esas paredes con dibujos. Te refieres a un mural. Diego los pintaba en las calles y en los edificios públicos para que todos pudieran verlos. ¿Y todas estas personas quiénes son? Son distintos personajes protagonistas de la historia de los niños. Revolucionarios, artistas, organizadores, artistas, 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 gobernantes y dibujos. Son recuerdos de su niñez. También quiso ponerlos en el mural. Fíjate bien, ¿a qué puedes reconocer alguno de los personajes? ¡Ese sí parecería a Rivera! ¡Tenía de chiquito! ¡Ah, sí, eh! ¿No era bonito? ¿No era bonito? Es carácter. Es una obra para aquellos que teniendo sangre indígena, se hacen los sorperos. ¡Ah, sí, eh! ¡Ah, sí, eh! Un tirano que ocupó la presidencia durante más de 30 años. Fíjate que Diego lo representó dando derecho.